En Jalapa no se le da la importancia al chingunguía, según Amilcar Alaiki nos amplía esta información. El problema es que no se le está dando importancia, especialmente porque se han cambiado las técnicas, las formas de trabajar en el programa. Solo se está fumigando donde están los pacientes y sabemos que eso viene a complicar. Las fumigaciones se tienen que hacer al 100%, mantener los insecticidas, el abate, las bombas. Aquí en Jalapa se mandaron a reparar 7 bombas y ni siquiera las han sacado de los talleres. Ya tienen 6 meses que se mandaron a reparar y no se han sacado. Hace falta insumos, hace falta el pago de los viáticos a los compañeros de vectores. Y vamos a exigirle al ministro también el cumplimiento del pacto colectivo, porque hay otros departamentos y otras áreas que todavía no han pasado a presupuesto. Y eso viene a disminuir el buen deseo de trabajar y mantener controlado lo que es el vector. En cuanto a esto, ¿cuántos casos se han dado en Jalapa o cuántos van contabilizados? O sea que ya van como unos 500 casos de lo que se tiene registrado en el departamento. O sea que de lo que se tiene informado, de los que presentan los centros. Y de ahí de lo que no visitan los centros hay más. Pero exigimos que hagan insumos, porque a nivel nacional ya van un montón, ya van 3 personas que han fallecido de dengue y chikungunya. ¿Qué es lo que recomienda usted para minimizar la chikungunya en los pacientes que están padeciendo? Mire, lo que sugerimos especialmente nosotros como vectores, que la gente colabore, que lave sus pilas, sus toneles y que mantengan limpios sus sitios para que el zancudo no se propague y la enfermedad se mantenga controlada. ¿Solo en el casco urbano de aquí de Jalapa aproximadamente cuántos casos van? Van como unos 150 casos de sospechosos de chikungunya. ¿De chikungunya? Sí. ¿Esto ya lo sabe el director del área? Mire, como él tiene el epidemiólogo que es el responsable de pasarle los informes semanalmente de cuántos casos van de esta enfermedad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net